Hola viajero, hoy es plaga hoy como van de ánimo? porque hoy es plaga porque ahora es plaga mañana es plaga y pasado es plaga todo el mundo y todo el tiempo somos plaga los videos son para mi patucano caballi como todavía dijimos que no estabas en el aeropuerto yo creo que venía dormido quien le explica por favor a Nayeli que dijimos la cosa estuvo así hola salimos del aeropuerto porque el viajando tiene bastantes todavía y así fue quien me dice oiga ni sabe es que me venía apoyando los zapatos es que hoy van a haber subido más rápido no te queda nada es verdad que dijimos de los videos de que no se iba a decir saludos ni nada porque no se sabía para que canal se iba a subir si para el viajando porque porque usted dijo que al final no sabía como nosotros íbamos a andar porque no sabía que iban a salir videos chivos y porque teníamos que estar emocionante y no se que dijo que eran para el 4K y si no para el 4K Junior y si no pues para él pero igual no íbamos a ir sin ningún video porque no sabía ni algo si eso dijo yo hasta ahorita yo siento que entonces ay ay el grito de los juniors es que se llaman niños ay 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 y hola viajeros hola como se dice el viajero como hace el lado aloha puede ser como un saludo más así como buen giorno buen giorno viajeros buen giorno cual uno que digan ustedes ah hello hi no pero no ok como que onda viajeros que onda no porque es muy salvadoreño y si usted dice que están haciendo viajando viajando por donde por el mundo por todo el mundo los viajeros viajan por todo el mundo que onda pues Julio me llaman un carro de rodes hijo pues aquí parques en cualquier lado no aquí está el prequeo pues aquí yo veo que si van acá de aquí como allí ah vaya Coco Coco piensa en nuestra en nuestro en nosotros eso me llega Coco eso me llega Coco porque como no 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 tiene su razón tiene su razón por completo Coco yo lo felicito a usted a veces piensa hola qué pasa con la mascarilla y casi la mascarilla tiene obligaciones y ese fiado no todos andan conmigo miren la mona miren la mona pues si por eso pero para que mascarilla pues miren ya dame la mano ya va pues Anayeli así te trata la glade ya pues pues Anayeli a vos te decías ah chijo por que vos queres que deja la cámara y te agarre la mano vos no hombre sirena mejor me quedo con la cámara y que te caiga p sirena la estas pasando bien porque no te quedo en la casa otra vez mañana mañana ah mañana que vayamos que vayamos no porque ya pagó no he pagado nomás de allí peta ajá las personas no no la allí pero y así se ahorra pagar también el ferry ajá no ahora por huevo estamos a llevar mañana a Zocala a Zocala y le pagó que tenés que andar caminando ahora aquí voy a ir a cenar a su bikini miren yo lo llevo así vaya y yo compré estas cosas allá y me dicen muchachos allá adentro venden también y yo porque dijeron que no ah pero no me gusta todo porque no puedo nadar no es que no obviamente la pata así nomás se da hace nada mejor a mí no me pero está más cara 30 pesos me salieron vaya en dos de estas 3 dólares 3 dólares en dos de esas 1.50 yo cuando no compramos una paleta banano fue las 50 pesos 2.50 dólares camarada pero vieron que todas tiesas ni siquiera tenía gracia de nada que no andan en modo ahorro pues ajá así no pero nada en modo de modo como se llama en modo en modo cuando uno tiene ah en modo antojito porque si me antojaban adentro van a preguntar por Luis o Fausto que ellos les van a dar las inscripciones gracias Fausto o Luis por eso aquí sigue mira bonito o sea por demás ahí no nos dio tanta paz el maestro porque dijo que estaba diferente a los otros cenotes que habíamos ido y si se ve diferente es tan grande están arreglando ajá están remodelando más todavía hola en modo ey Gladys Gladys vos aquí te vas a sentir en casa ¿por qué? porque caminas como tortugas mira se llama casa las tortugas ve no usted dijo como las tortugas no pero también como las tortugas anda la Gladys mire por ahí está la Gladys ve es que ya está por acá la Gladys que le parece todo esto o no no? ah que le parece todo esto? si si es muy bonito le parece que vale la pena venir a estos lugares así no no? ah si no? a Coco no le van a dar entrar porque ya entramos nosotros y él era venida con nuestro grupo hay que esperarlo no hay que olvidarnos de Coco de todos modos es que dice que Coco Coco se quedó allá verdad? allá anda Coco entonces el problema es de que si allá anda mira allá ve allá en el micro ve entonces si nosotros no lo esperamos a Coco no lo van a dejar entrar porque porque el el muchacho que no salió ahí va a decir y usted con quién viene allá va Coco mira allá allá viene ve no viene todavía no lo miro a Coco y Coco que se hizo pues Coco que te hiciste Coco es que yo creo que olvido de la mochila es que este Coco yo creo que está viajando el paraíso oye qué está pasando no no a vos te gustan las mujeres a mi? ajá qué vamos a ver no? ajá ahí viene la por otro lado es Chiviova y nosotros esperando a los aquí si somos brutos pero aquí viene buena comida hay de todo tapioca no sé pero hay que preguntar que son esas cosas mire la bebida está con manano plátano no regresamos a esperar cuánto cuesta el líquido de plátano con tapioca el sabor coco y puede ser y por plátano y por la banana cuál es la diferencia de la banana con el plátano cuál es la diferencia de la banana con el plátano como lo miraba aquí en la letra nosotros le decimos guinello al salvadoreño le decimos guinello y cuánto vale uno de estos 120 y cuáles son los precios a 120 y quiero al de 14 el de 140 7 dólares este es de 120 y este 140 un dólar armado casi acabo a 15 te lo voy a cambiar a 15 te lo agarro si querés si querés a cómo va a aceptar el dólar usted acá a 17 me ayudó a los 15 2 pesos eso hermano mira que andamos grabando a todos porque nosotros aquí andamos turisteando qué rico es la tapioca que no son no son morintas las tapioca son perlitas de yuca son perlitas de yuca perlas de yuca perlas de yuca de yuca de yuca y eso para hacerlo este que más que más por dios miren le pongo este yogur griego venganos uno de coco de avena o de banana ese sabor coco lo que va a llevar la fruta aparte de esto es la fruta natural el café de mango o de banana o fresa háganos uno probamos si 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 uno de 140 uno de 140 porque venimos probando de todo cámbienme para ahora porque está bueno de 140 es que un dólar extra y es un dólar más si 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 está rico una chamoyada una chamoyada una chamoyada ah ¿cuánto crees? 100 dólares a 15 está bien a 17 va a 18 estaba en el aeropuerto vaya vamos a ver 18 por ya ha puesto aquí ya ha puesto aquí sale a 15 20 donde está la calculadora de banana va si de banana está bien con fresa también combinación banana y fresa lo mejor lo mejor claro cuántos 100 dólares 100 dólares mire se multiplica por 18 y me da 1800 pesos 1800 pesos 1800 camaro 1500 si a 15 va a 1700 va si lo quieren que te lo aceptan aquí ajá si no no puedes comprar tu chamoyada si 1700 si no le va todo no son 1700 y hasta te voy huele 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 no hombre puedes comprar 1000 chamoyadas y más 1000 ajá pero ya lo voy a contar 700 1400 1400 1600 y aquí son 100 dólares son 1000 aquí tienes 1000 mira es mucho me vas a dar 5 billetes de a 20 a 1 de a 100 ah? 5 billetes de a 20 a 1 de a 100 de a 20 vale entonces mira vos me vas a dar 5 billetes ajá usted me está haciendo fíjese te la voy a 6 billetes por 5 billetes y meen nombre de muchas 1 de 200 de a 100 y también 1 de 200 1 de 200 y te va a jugar y te va a jugar jajaja esperate esto es muy poquito la dinita quiere usted no está bajando no bueno chuchuchu a la glada a la glada ahorita el cambio está a 12 pero yo te lo voy a dar a 10 pesos por $1 Cama mucho a perder ah solo lo que tu sobrino ah solo porque eso es primo cuenta por $10, $500 vaya así de no Cama ah viste es lo que esta esta dando es lo que esta esta dando ya pero dame el otro muy grande ah vaya otro muy grande dos 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 te voy a dar solo por ser vos el venano me quería dar a $40 me tocaste el corazón y te voy a dar $3,000 por eso se me dice $3,200, $600 $300, $600 mucho mucho $3,000 todavía le queda si el esta bajando oiga pues hay que dame pequeño vaya voy a cambiar ese $200 por $1 a $20 para que tenga unos pequeños vaya tome ah si la diga si esta bien tome pero ojalá no me siga bajando porque esto es muy poquito para que sean $100 apretamelo hombre es que me van a dar un triple siempre oiga pues me pedí uno de estos $200 y vos me estás dando $20 si si lo he visto ya nos ha 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 visto ah si es cierto somos nosotros ahora dígame algo me está bajando no 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 porque yo le dije $50 usted no le dice nada usted no le dice nada ¿qué tiene? ¿cuánto es aquí? acá son $420 $420 ¿y el dólar? el dólar son $50 no no ¡no! no vayan oigan oigan el dólar se la está bajando miren esta nada de esto les voy a explicar porque no no lo no camarón porque hay mucha gente mañosa va qué muy mañosa para afuera afuera f hinten mira aquí van son $200 esto equivale entre 17 igual a 11.7 dólares 11 dólares le está dando por los 50 mire aquí cuánto va crees que van 100 dólares aquí ahí tienes 1.400 1.400 tienes 82 4 si, los 4 billetes verde y te va a dar unos 500 jajaja ahhh ahi los 400 y 500 vaya ahi estan 3, no vas va te voy a dar unos 500 no! No! eh! No! No! se las estaba haciendo no! Los 3 verdes vayan los verdes más 500 hay 17 dos verdes y yo les doy 200